Música Mi nombre es Bárbara Nayibuena Ferramírez y soy señorita Chamelco 2013-2014 El día de hoy tuve la oportunidad de participar en la caminata en el Día Mundial de la Juventud Es importante que todos nos involucremos a darle oportunidad a que jóvenes participen y se integren en la sociedad ya que como sabemos en el presente somos quienes en el futuro formaremos el desarrollo de Guatemala Música Les saluda Katerin Marisa Tos Morán, Mistina Alta Verapaz 2012 Me siento muy contenta porque estar en esta actividad que se realiza para los jóvenes de Alta Verapaz principalmente de Cobán y por el apoyo que se les brinda ya que actualmente ellos en algunas ocasiones se involucran en malos pasos ya que no tienen la oportunidad que ellos quisieran tener para realizar sus sueños, sus metas por lo mismo que insto a las autoridades a que siempre los sigan apoyando como con estas actividades en las cuales ustedes presentan las cualidades que ellos poseen y que a ellos les gusta realizar para que así se sientan importantes ante la sociedad y no busquen compensación al unirse y realizar otras cosas que no son debidas y mi mensaje para todos los jóvenes es que sigan luchando por sus sueños si tienen una meta que la alcancen porque de eso se trata la vida de seguir luchando, de alcanzar lo que queremos para sentirnos satisfechos de nuestros logros Este desfile es en nombre de todos los jóvenes, en nombre de todos nosotros y nosotros como jóvenes debemos demostrar nuestro liderazgo ya que nosotros somos parte de la sociedad Mi nombre es Daniela del Rosario Vázquez Vargas, actualmente señorita Cobán y pues en esta oportunidad quiero felicitar a toda la juventud ya que hoy se celebra el Día Internacional para festejar que la juventud es la flor, se podría decir, de toda la sociedad y pues invitarles a que se involucren en actividades culturales que se alejen de la delincuencia que toda la vida se puede lograr con esfuerzo y creo que los jóvenes tenemos esa iniciativa para poder lograr nuestras metas así que pues felicidades a toda la juventud y principalmente a toda la juventud alta verapacense ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!